de que de alguna manera la están utilizando para sacar todo este fuego, para sacar toda esa energía de él o de ella, y aún así permanece en la relación. Entonces, bueno, este consejo es para ti, te sale la carta de la amatista, que tiene que ver con la transformación. Entonces, tú trata de transformarte, trata de también transformar tus emociones, porque creo que esta personita lo que está buscando en una relación, más que los sentimientos, pues es alguien que lo haga existir, que lo haga sentir que existe, porque creo que es alguien que de verdad está mal en cuanto a sus niveles de autoestima. Entonces, bueno, pues aquí dependiendo de lo que sea tu criterio, para mí no estaría bien esta relación. La opción número tres, que es el cuarzo verde. Vamos a ver cómo, vamos a poner tu consejo por aquí. Y vamos a ver cómo está la energía de esa persona con su pareja. Tiene la carta de conclusión y contigo, hacia adentro. El arcano mayor que está saliendo es el loco. No te voy a decir nada hasta que hayamos extendido todas las cartas. Tome las cartas al revés. Tengo las cartas al revés. que es una relación inestable. Creo que tu personita especial no está tomando con tanta seriedad esta relación. Tenemos la carta de la conclusión en la energía de tu persona especial con respecto a su pareja. Es como si quisiera terminar algo, como si quisiera cerrar ciclos, como que quiera o no quiera, este final se va a acercar y se va a acercar pronto. Con respecto a ti, está tratando de escuchar las voces de su corazón. Creo que durante mucho tiempo hubo quienes le influyeron negativamente con respecto a ti. Tal vez por eso se dio ese alejamiento o tal vez por eso tú no has tenido ese lugar exclusivo en la vida de esta persona. Pero creo que ha dejado de escuchar las voces de su entorno y creo que está comenzando a escuchar su corazón. La energía que está definiendo esta relación es la energía del loco. Y el loco nos habla de inestabilidad, nos habla de una relación que no se está tomando con tanta seriedad. Creo que tu personita especial, no sé si tú eres su expareja, pero creo que estaba en una relación estable o tal vez con esta persona con la que estamos preguntando, estuvo en una relación estable que se ha ido empobreciendo poco a poco y que debido a esa pobreza emocional que están viviendo, pues hay un gran vacío en tu personita especial y por eso se da esta inestabilidad y por eso se da estas idas y vueltas y el no saber qué quiero en esta relación. Hubo una relación seria que fue deteriorándose y que hizo que se diera un distanciamiento, porque aquí tengo un ocho de copas, aquí se dio un distanciamiento. En este momento yo te diría que la relación está total y absolutamente dañada. Tenemos un dos de oros y el dos de oros nos habla de que tu personita especial está entre dos opciones, que yo creo que una eres tú y la otra es la pareja con la que se encuentra. Con esta pareja ya está cansado y creo que tu personita especial es infiel a la otra persona porque tenemos aquí un tres de espadas. Entonces está tan cansado que precisamente por ese cansancio comienza a ser infiel. Creo que cada vez lo va a ser más porque tenemos en el futuro la carta del siete de espadas y que podría estar teniendo relaciones ocasionales y podría estar socializando con alguien más. Y creo que con esta persona pues es algo temporal, es algo temporal. O sea, realmente no veo en esta relación si verdaderamente yo la veo mal. Las cartas con las que estamos terminando tienen que ver con una persona que para poder estar viviendo y socializando y conociendo gente miente y es infiel a la persona con la que está. La carta que tenemos al centro es el cansancio, el agotamiento y en el presente hay infidelidades. Hay dos opciones tangibles, pero creo que a largo plazo no solamente podría ser tú, sino quien tuviera enfrente. Creo que tu personita especial es una persona que al tener aquí el siete de espadas pues es una persona que es muy fácil de correr en búsqueda de otras situaciones. Que si encuentra a alguien mejor o que en ese momento él o ella considera que le resulta más atractivo, pues lo sigue. Tenemos aquí el nueve de copas. Y el nueve de copas aquí tiene que ver con los placeres. Entonces yo creo que esta persona no tiene un lugar tan importante, tan pesado y tan sólido en la vida de tu personita especial. Por otro lado, el consejo que a ti te da Gaia es que te liberes. Te dice libérate. Es momento de que tú te alejes de todo aquello negativo en tu vida. Y esto podría ser una situación negativa porque te repito, tu personita especial creo que es alguien que es muy fácil que sea infiel porque es inestable, es inestable. Entonces tengo cartas que me hablan, el tres de espadas, el siete de espadas. Me hablan de una persona que es muy poco confiable y que ahorita puede estarle siendo infiel a su expareja, pero que en algún momento si estuviera contigo sería infiel contigo porque te repito, le gusta la fiesta, le gustan los placeres, le gusta traicionar. Lamento muchísimo que las lecturas no hubieran salido tan positivas, pero te recuerdo que el tarot de Oriente ya aconseja. Y también te recuerdo que muchas veces estas lecturas tienen que ver con tu emocionalidad presente. Si tú tienes miedo, si tú estás triste, es evidente que el tarot te va a contestar de una manera negativa. Sin embargo, cuando preguntamos sobre cosas que nos alegran el corazón, las respuestas son positivas. Muchísimas gracias.